Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español este día continuaremos con el texto narrativo el testimonio espero esté muy bien con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo y también tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia esta clase la iniciamos el día de ayer hoy la continuaremos nuestra expectativa de logro sigue siendo desarrollan competencias lectoras de textos literarios narrativos de autores y autoras nacionales o latinoamericanos escriben textos narrativos testimoniales contenido texto narrativo el testimonio hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior decíamos que la palabra testimonio viene del latín testimonio que significa tesis o testigo y que un testimonio como género literario recopila información referida a vivencias religiosas políticas históricas entre otras un ejemplo entonces de de literatura testimonial es el diario de colón que habla sobre las vivencias de él cuando llegó a américa ese día hablaremos acerca de las características del testimonio como primera característica tenemos que tiene carácter narrativo y documental porque es un texto en el que están presentes las tres los tres momentos de un texto narrativo hay una presentación un conflicto y una resolución y documental porque a manera de documento se van acumulando todas las vivencias que la persona hace del acontecimiento vivido los acontecimientos son presentados por el testigo o por un protagonista es decir que la narrativa testimonial puedes darse de dos enfoques sea que la persona que lo está contando lo vivió o sea que nada más estuvo presente en ese momento aunque no sea él el protagonista otra característica es que presenta el dominio del tono oral porque porque como vio lo que aconteció tiene esa capacidad de dominarlo de manera oral contado de manera oral su propósito es denunciar informar a dar a conocer un asunto o tema como vimos en el caso de las cartas de colón en lo que quería hacer era informar de cómo era de cómo estaba él viviendo el acontecimiento del descubrimiento de estas nuevas tierras entonces ese es un propósito de el testimonio denunciar informar o dar a conocer algo su estructura es variable pues toma préstamo de otros géneros puede ser una estructura en la que el final por ejemplo quede abierto porque es un acontecimiento real por los testimonios son de acontecimientos reales por eso la estructura es es variable porque hay otros géneros presentes en él puede ser por ejemplo una crónica y la crónica tiene otra estructura y puede ser por ejemplo en el caso de un cuento o del caso de una novela que tiene una estructura bien definida de planteamiento no desenlace pero puede ser que en el en el testimonio no esté presente precisamente un desenlace por eso dice que tiene una estructura variable y está basado en hechos históricos por lo tanto estaba basado en hechos que son reales veamos algunas imágenes muchos recordarán por las noticias porque es una noticia que a pesar de que pasó hace mucho tiempo es una noticia de actualidad el famoso ataque de las torres gemelas habrán personas que al día de hoy nos pueden contar lo que vivieron porque estuvieron en ese momento en ese lugar cuando sucedió otros puede ser porque vieron las noticias entonces ese es un hecho histórico del cual podemos hacer una narrativa testimonial tenemos esta otra que es la llegada de colón a américa que es el ejemplo que vimos en la clase anterior y aquí vemos varias personalidades la iglesia católica ellos como conquistadores es decir colón y los demás también vemos los indígenas o aborígenes que habitaban en estas tierras todos ellos son protagonistas y cada uno de ellos nos puede contar la historia desde su propia perspectiva tenemos esta otra imagen esta es una imagen real es decir de lo que aconteció en este momento ya identificaron a qué acontecimiento histórico se refiere muy bien se refiere al hundimiento del titanic que ha sido uno de los barcos más grandes y es una historia que aconteció allá por 1932 y las personas que sobrevivieron a este siniestro a esta situación pueden narrarnos desde su propia óptica como acontecieron los hechos entonces puede por eso decimos que es un una podemos formar de ésta una narrativa testimonial ahora hablemos en honduras en honduras el representante de la literatura testimonial es este escritor que vemos en pantalla que ya falleció en el 2018 él se llama longino becerra y tiene una obra que es de literatura testimonial que se llama cuando las tarántulas atacan acá tenemos la carátula de este libro el libro documenta el caso de un desaparecido en honduras así como la época de las persecuciones y desapariciones forzosas durante la década fatídica de los 80 señalando la responsabilidad del gobierno y las fuerzas armadas en dichos acontecimientos este es un acontecimiento real visto desde la óptica de él como ciudadano porque presenció porque vio porque estaba veía las noticias porque pudo haber sido parte de las fuerzas armadas no digo que haya sido así porque haya sido parte del gobierno porque haya sido una persona que luchaba en contra de las injusticias entonces este es un libro hondureño que narra un acontecimiento histórico real por eso es que es la podríamos decir el texto oye y él el escritor como el representante de la literatura testimonial que hemos aprendido entonces en las clases de estos días que el testimonio como género recopila información referida a vivencias de una persona que las características del testimonio son de carácter narrativo documental acontecimientos presenciados por un protagonista o testigo que presenta un dominio del tono oral su propósito es denunciar informar o dar a conocer un tema y tiene una estructura variable y por supuesto es basado en hechos históricos en honduras entonces podríamos decir que el máximo representante de la literatura testimonial es Longino Becerra con su obra cuando las tarántulas atacan para verificar que hemos aprendido y para fortalecerlo vamos a leer el siguiente fragmento llamado la promesa y van a contestar a partir de esa las siguientes preguntas o las siguientes enunciados van a colocar si son verdaderos o si son falsos todo esto en su cuaderno gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día recuerden que los queremos estudiando desde casa gracias gracias